Los chicos de nuestro anexo secundario. Los chicos de la escuela de la TEPA en Cúter también, de anexo, que han sido invitados porque hay chicos de santo que concurren allí. Muchas gracias. Ahora la bandera de los complejos voluntarios, que le agradecemos la participación. Los del centro también cultural de los animales del pueblo del Paraná, y del grupo coreógico local, Sido Alemán. Muy bien. Emprendemos entonces ahora el desfile hasta la plaza. Y a todos los demás, nos invitamos a que se vayan acercando a la plaza. Así nos vamos a ordenar. Muchísimas gracias a todos. Gracias.